Música Dicen que yo te miento, que te hago trampa Que te vivo ofreciendo falsas palabras Yo sé que mal hablaron de mi persona Porque quieren separarnos y hablan mil cosas, y hablan mil cosas Porque quieren separarnos y hablan mil cosas, y hablan mil cosas Dicen falsas palabras, que poco y nada siempre te di Que juego con tu vida, y con mentiras te hago sufrir Dicen que me aprovecho, de tu inocencia para seguir Arruinándote la vida, y nunca, nunca te haré feliz Arruinándote la vida, y nunca, nunca te haré feliz Música Dicen que yo te miento, que te hago trampa Que te vivo ofreciendo falsas palabras Yo sé que Dios, mi vida, sabe lo cierto Y aunque digan lo que digan, no han de vencernos ni estando muertos Y aunque digan lo que digan, no han de vencernos ni estando muertos Dicen falsas palabras, que te hago daño, que no te quiero Dicen falsas palabras, que te hago daño, que no te quiero Dicen falsas palabras, que te hago daño, que no te quiero Dicen falsas palabras que te hago daño, que no te quiero La luna se está peinando en los espejos del río El toro le está mirando como celoso escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se pierde en el río El torito se mete en el agua envisciéndose el oso imperdío Ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la maná Espintado de amapolas y aceitunas Y le puso un campanero al más llorar Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata Y el torito que está frío de casta valiente Abanico de colores Parecen sus patas Abanico de colores Parecen sus patas La luna se está peinando en los espejos del río El toro le está mirando como celoso escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se pierde en el río El torito se mete en el agua envisciéndose el oso imperdío Ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la maná Espintado de amapolas y aceitunas Y le puso un campanero al más llorar Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata Y el torito que está frío de casta valiente Abanico de colores Parecen sus patas Abanico de colores Parecen sus patas El torito que está frío de casta valiente Yo no sé qué está pasando entre nosotros Que me esquivas la mirada y me hablas poco Me contaron tus amigos que te cansaste Pero que tú no te animas a contarme Te quedas o te marchas que has decidido Sé que ya no te importa y juegas conmigo Te quedas o te marchas pero no olvides Que si algún día vuelves me habrás perdido Yo no sé qué está pasando que cada día Malgastamos un cariño con las mentiras Si es que tú ya no me quieres No tengas miedo Yo me iré Yo me iré Yo me iré Pero no olvides Que si algún día vuelves me habrás perdido Te quedas o te marchas que has decidido Sé que ya no te importa y juegas conmigo Te quedas o te marchas que has decidido Sé que ya no te importa y juegas conmigo Te quedas o te marchas que has decidido Sé que ya no te importa y juegas conmigo Sé que ya no te importa y juegas conmigo Aunque digas que mi amor no te interesa Te aseguro que por mí darás la vida Como harás para vivir en adelante Cuando de noche estés vencida Y aunque trates de olvidarme ciegamente Será en vano que pronuncies otro nombre Ya verás que no será tan fácilmente Sé que tú me olvides por olvidarme Y tú dices que mi amor no vale nada Pero hablas solamente por despecho Tienes miedo de volver a mí llorando Y que te digan Ya no te quiero Y tú dices que mi amor no vale nada Que me cambias por vivir en el infierno No hace falta que te indique yo el camino Esperaré por tu regreso Y aunque trates de olvidarme ciegamente Será en vano que pronuncies otro nombre Otro nombre Ya verás que no será tan fácilmente Que tú me olvides por olvidarme Y tú dices que mi amor no vale nada Pero hablas solamente por despecho Tienes miedo Tienes miedo de volver a mí llorando Y que te digan Ya no te quiero Y tú dices que mi amor no vale nada Que me cambias por vivir en el infierno No hace falta que te indique yo el camino Esperaré por tu regreso No hace falta que te digan Y que murió ¿Qué pecado fue quererte? ¿Para qué te habré encontrado? Hasta pensé que me amabas, que eras feliz a mi lado. ¿Qué pecado fue quererte? El más grande de mi vida, pues no tenías derecho, pues no tenías derecho de ser mi peor enemiga. Y que te perdone Dios, porque yo no voy a hacerlo. Jugaste mal con mi vida, hiciste trampa en el juego. Y que te perdone Dios, porque yo no voy a hacerlo. Así como ayer te fuiste, no intentes nunca el regreso. ¿Qué pecado fue quererte? ¿Para qué te habré creído? Te daban lo que querías, hasta el más caro capricho. ¿Qué pecado fue quererte? El más grande de mi vida, pues no tenías derecho, pues no tenías derecho. Y que te perdone Dios, porque yo no voy a hacerlo. Jugaste mal con mi vida, hiciste trampa en el juego. Y que te perdone Dios, porque yo no voy a hacerlo. Así como ayer te fuiste, no intentes nunca el regreso. La, 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 la… La, 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 la... Tú, sólo tú, nadie más que tú para acariciarme Para el amor, nadie más que tú, siempre, siempre tú ¿Qué par de locos somos tú y yo? ¿Qué le vas a hacer? El día es corto para discutir y después querer Mi chiquilina, mi romántica y pequeña enamorada Mi chiquilina, mi romántica y pequeña enamorada Mi chiquilina, mi romántica y pequeña enamorada Mi chiquilina, mi romántica, mi amada Acércate, quiero ver tu amor cada día más Te abrazaré, te daré de mí cada día más Pequeña mía, caprichosa mía, yo te quiero igual Por un poco, niña, pero tan mujer para enamorar Mi chiquilina, mi romántica y pequeña enamorada 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 Mi chiquilina, mi romántica, mi amada La, 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 la Te quiero porque te quiero Te quiero porque te amo Te quiero porque te quiero Con este amor callado No me atrevo a decirte Lo que por ti estoy sintiendo Tú me ves como amigo Y yo en cambio te quiero Y aunque me cueste la vida Siempre yo disfrutaré Te quiero porque te quiero Te amo porque te amo Te quiero porque te quiero Con este amor callado Siempre tengo un motivo Para llegar a tu casa Te llevo en todo momento Como prendida en mi alma Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste la vida Siempre yo gritaré Te quiero porque te quiero Te amo porque te amo Te quiero porque te quiero Con este amor callado No me atrevo No me atrevo No me atrevo a decirte Lo que por ti estoy sintiendo Tú me atrevo a decirte Tú me ves como amigo Tú me ves como amigo Yo en cambio Yo en cambio Yo en cambio Te quiero Y aunque me atrevo a decirte Y aunque me cueste la vida Siempre yo gritaré Te quiero porque te quiero Te amo porque te amo Te quiero porque te quiero Con este amor callado Te quiero porque te quiero Te amo porque te amo Te quiero porque te quiero Con este amor callado Te quiero porque te quiero Te vas Diciéndome que no me quieres Tal vez Ya no te acuerdes Más de mí Así Seré uno más Que has olvidado Adiós amor Y que seas feliz Yo sé Que has de tener Caricias nuevas Yo sé Que en otros brazos Dormirás Y yo Muriendo Solo en la pelumbre El de buscar El de buscar Y tú te irás De mí Y yo me iré De ti Por el camino Triste Te lo olvido Y tú te irás De mí Dejándome Sufrir Con las heridas De tu cruel castigo Y tú te irás De mí Y yo me iré De ti Por el camino Triste Del olvido Y tú te irás De mí Dejándome Sufrir Con las heridas De tu cruel castigo Yo soy Un barco Que va a la deriva Por ti Está sangrando Mi amor Yo sé Que ya no sirve Que te pida Te puedes ir Te puedes ir Adiós Mi amor Y tú te irás De mí Y yo me iré De ti Por el camino Triste Del olvido Y tú te irás De mí Dejándome Sufrir Con las heridas De tu cruel castigo Y tú te irás De mí Y yo me iré De ti Por el camino Triste Del olvido Y tú te irás De mí Dejándome Sufrir Con las heridas De tu cruel castigo Y tú te irás De mí Y yo me iré De ti Por el camino Triste Del olvido Y tú te irás De mí Dejándome Sufrir Con las heridas Te vas Te vas Y me dejas Llorando No sé Si merezco Yo este mal Por ti Ya no duermo De noche Sin ti Hoy me siento Desangra Sé 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 Que fue Pecado Darte Tanto Que hoy Por ti Me está Matando Esta horrible Oscuridad No vuelvas Yo te lo pido Que no vuelvas Ya no te pido Que me quieras Por la falsía Que me das Me voy Con el alma Deseche Saber Que este amor Fue crueldad Yo fui Una triste Cometia Que hoy Le ha tocado Sufrir Sé Que fue Pecado Darte Tanto Que por ti Me está Matando Esta horrible Oscuridad No vuelvas No vuelvas Yo te lo pido Que no vuelvas Vivo pagando La condena De nuestra mala Sociedad No vuelvas No vuelvas Yo te lo pido Que no vuelvas Ya no te pido Que me quieras Por la falsía Que me das No vuelvas No vuelvas Yo te lo pido Que no vuelvas Vivo pagando La condena De nuestra mala Sociedad De nuestra mala